Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra Mira, ochenta lucas, ¿no, Rodilla? Veinte pa' cada uno, ¿no? Veinte pa' cada uno, atorado, diez ibas que chuta ¿Pero qué? No me vayas a trabajar Te trajo las veces que a mí me dé la gana Porque si no, tú llevas una rumba de plomo Oye, no van a ser buenas Diez pa' cada uno y el resto pa' la casa Y el que no le guste, que me lo avise Este 4.70 Se va a repetir Si es posible, también más tarde Yankalo, cuéntanos de qué se trató tu personaje Cómo te marcó ese personaje Qué vino después de todo eso de por estas calles Que fue una novela que batió récord Y no ha habido ninguna novela que haya llegado a los récords Que llegó esa novela Mira, bueno, mi personaje en la novela Era una reflexión o un reflejo De lo que se vivía en aquel tiempo Para la gente de esa época Entonces, mi parte era llevar ese mensaje De que un chamo, un adolescente desasistido Sin papá, sin mamá quizás en físico Bueno, su papá preso con una trayectoria Entonces, bueno, mi personaje fue un personaje que impactó mucho Dentro de los 90 Por la reflexión y por lo que O sea, lo que daba el personaje Pues un personaje de malandro Un chamo que con 13 años Ya tenía no sé cuántos homicidios Que no le importaba O sea, en nada, nada Sino seguía agarrando poder, poder Dentro del barrio Donde se desenvolvía el personaje Que fue Rodilla Rodilla chico como lo conoce todo el mundo Cuéntame, ¿qué pasó a nivel judicial? Sabemos que fuiste O por lo menos yo recuerdo que fuiste víctima de censura A nivel judicial tuviste unas cuantas demandas ¿Qué pasó con ese personaje? Creo que fue a partir del primer año O a principios de la novela Que empezaste a tener problemas con el personaje A nivel legal Sí, bueno, que mucha gente no lo sabe Yo tuve problemas de censura Yo lo viví en esos años Por interpretar este personaje El cual yo no tenía nada que ver Con lo del personaje ¿Tu vida no tenía nada que ver con el personaje? No tenía nada que ver con lo que hacía Pues para mi momento Bueno, mi infancia era una infancia normal Como un chamo normal De que jugaba a metra Que volaba a papagallos Que jugaba a trompo Perinolas Todo ese tipo de infancia Lo que estaba interpretando un personaje Que era tan fuerte Ojo Esto me conlleva a mí Que fui citado a tribunales Para su momento Porque se cumplían 20 años De lo que es la apología del delito Entonces, bueno, a través de los medios de comunicación para el tiempo Para el medio de comunicaciones impreso Se hizo una campaña de que todo el que cometía una fechoría Lo llamaban Rodilla Lo llamaban Rodilla O sea, el Rodilla de tal estado El Rodilla de tal barrio Mira, terminó la novela Mucha gente pensó que llegó Rodilla hasta ahí Después, ¿qué hiciste? Fuiste a la academia Al servicio militar Seguiste haciendo novelas Cuéntanos, haznos un resumen ahí rapidito De qué hiciste Y qué va a hacer ahora Rodilla No, bueno En Radio Caracas Televisión Hice por estas calles Bueno, por estas calles Fueron dos años y medio de transmisión Aproximadamente eso Como dos años y medio Luego de por estas calles Hice Amores de fin de siglo Hice de Oro Puro Hice Anita Peña Hice también La Rochela Que mucha gente no sabe Que yo hice Radio Rochela A través de también el mismo problema De la censura Que me aplicaron para su momento Hicieron un personaje a La Rochela Y he hecho comedia Porque eso es parte Eso es comedia Bueno, después de allí Me fui un tiempo Ahí es en donde pago servicio militar Que la gente también piensa Que fue una publicidad O un comercial que yo le hice A las Fuerzas Armadas No, en su momento Fui a pagar servicio militar En el año 98 Julio del 98 Contingente de julio del 98 Y sigo Ahora te ves Lo último que hice Lo hice con el señor Christian Vallenilla El cual agradezco La oportunidad que me dio El año pasado Para interpretar un personaje En la novela De vivir para mal Ese es el último dramático Que he hecho Y ahorita creo que Bueno, se van a abrir Unas puertas por ahí En cuanto a lo que es La parte del teatro ¿Qué mensaje le das tú A esos chamos A esa juventud venezolana Y fuera del país Que bueno Que ven todavía Como oculto las armas Eso, lo que está de moda Y lo que yo le digo A los jóvenes Es que Si yo pasé por eso Con todo y toda la fama Con todo y todo Lo que Lo que Hice como reflexión En su momento Pero de una otra manera Ojo No a la cabalidad O a lo que hizo El personaje de rodillas O a lo que hacen Las narconovelas El camino es Hacer deporte Estudiar Echar para adelante Que si se puede Nosotros aquí En Venezuela Y a nivel del mundo O sea No es Para mí Ese no es el camino correcto Los invito Es que Bueno Que se sumen al deporte Que estudien Y se los digo de corazón Porque sé lo que Se pasa por ahí Y lo que te espera Después de allí Es Para el cementerio Pero el lado de adentro Que se sumen al deporte Gracias.